Y la idea es que mañana revisemos la actividad que está justo después de esas conjugaciones. Entonces, esos son los verbos más habituales en presente. La mayoría de ellos son irregulares. Entonces, si tenemos un verbo que tiene las mismas terminaciones, por ejemplo, uno de los verbos es el verbo conduir. El verbo conducir. Ese verbo tiene ciertos patrones. Entonces, decimos reconduir, U-I-S, tu conduis, bueno, ellos conducen, en fin. Tenemos todas las conjugaciones para cada una de las personas. Si tenemos un verbo que tiene los mismos patrones que el verbo conduir, se va a conjugar de la misma manera. Por ejemplo, si tenemos el verbo construir, que tiene la misma terminación, U-I-S, se va a conjugar igual. Entonces, a pesar de que esos verbos sean irregulares, hay otros verbos que también son irregulares y que tienen las mismas terminaciones. Entonces, si sabemos cómo se pronuncia, se conjuga uno, sabemos cómo se conjugan los demás. Lo mismo sucede con el verbo venir, que se los he explicado hace varios días. Y todos los verbos que terminan en venir, se conjugan de la misma manera en presente y en pasado. Muy bien. Bueno, entonces mañana, al iniciar la clase, vamos a hacer la segunda página de ese documento. Muy bien. On va a comenzar, donc, nuestro cours d'aujourd'hui. Bueno, hoy vamos a trabajar en la pronunciación. Vamos a trabajar en la pronunciación. Y especialmente, vamos a trabajar en la unión. En la unión de palabras en francés. Entonces, vamos a empezar trabajando en lo que llamamos, en lo que se llama en francés, l'enchaimant consonantique. Que es el, enchaimant quiere decir el, cuando las cosas se encadenan, el encadenamiento. O sea, así como está. L'enchaimant. Enchaimant significa encadenar. Enchaimant. Vamos a trabajar entonces primero en el enchaimant consonantique. Vamos entonces a escuchar la introducción. Vamos a escuchar la primera parte. Entonces, vamos a ver. Si la frase 1, vamos a ver qué frase se pronuncia. Si la frase 1 se refiere a la imagen A o a la imagen B. Y lo mismo vamos a decir con la frase 2. Si se refiere a la imagen A o a la imagen B. Vamos entonces a escuchar. Ustedes saben. Buenas primeras y luego hacemos la actividad. Muy bien. Entonces, miremos las imágenes mientras les pongo la pista. Salud, María. Salud, María. Bien. Sé la pista con 6. ¿No es para? Le 106, page 27. ¿Qué es lo que hacemos entonces? L'enchaimant consonantique. 1. Milan. 2. Milan. Le 106, page 27. L'enchaimant consonantique. 1. Milan. De. Milan. Bien, entonces, por lo número 1 y por lo número 2, ¿qué escuchamos? Suenan igual, de hecho suenan iguales. ¿Qué escuchamos? No importa si no sabemos qué significa. ¿Qué escuchamos? ¿Cuál fue el sonido que se escucha? Muy bien, María. Milan. Sí, sí, no, Milan. Entonces, tenemos que, para la imagen, bueno, para cualquiera de las dos imágenes, tenemos, podríamos decir, Milan. Se pronuncian de la misma manera. La primera frase, entonces, aquí las tenemos, tenemos las dos frases, tenemos Milan y tenemos Milan, se escriben de manera diferente, pero se pronuncian, egal. Entonces, tenemos 1, Milan y 2, Milan. Entonces, ya sabiendo cómo se escriben, ¿cómo podemos asociarlas? La primera es, la A, ¿es la primera o la segunda? Mil años. La segunda. Muy bien, María. Muy bien. Mil años. Mil años. Mil años. Y para Milan, la ciudad de Italia, decimos a mil, Mil años. Muy bien. Entonces, lo que sucede con esta, con la palabra Mil años, y con las dos palabras, mil años, es que hay un engement vocálico. Es decir que, como la palabra Mil, a pesar de que termine en E, E, sabemos que la mayoría de las veces, cuando tenemos una palabra en francés que termina en E, esa E no se pronuncia. Fa, no se pronuncia. Entonces, lo que pasa aquí es que la E y la A, la E y la A, se unen, se unen en una sola sílaba. Por eso suena igual que decir Mil años. No decimos mil y luego en, no separamos, decimos Mil años. Muy bien. Ahora, por Mil años y Mil años, bueno, entonces, escuchamos las mismas sílabas. Tenemos entonces dos sílabas. La primera, mil, long, y la segunda, mil, on. Entonces, para la primera, para la ciudad de Italia, ¿cómo podríamos separar esas dos sílabas? ¿Cómo, mil, long, como la primera, o como, mil, on? La primera, la primera, la primera, muy bien, excelente. Y entonces, para, para Mil años, entonces, lo podríamos separar diciendo Mil, on, Mil años, Mil, on. Muy bien. Bueno, alors, Bueno, entonces tenemos Bueno, esta actividad no la vamos a hacer, pero aquí está la La definición de lo que es el encadenamiento Consonantique Cuando una Bueno, aquí tenemos Conson, que significa consonante Y Voyel, que significa vocal Termina una palabra Palabra en francés es masculin Decimos un mot Y no un mot Y que Una consonante pronunciada O una vocal pronunciada Comienza la palabra siguiente Le mot suivant Ellas se unen, se enlazan Se liant Formando una sílaba oral Eso es el encadenamiento consonático Muy bien Entonces, eso es lo que pasa con Mil años Les dos mots S'enchaînent Las dos Las dos palabras Se unen S'enchaînent Muy bien Alors, maintenant On va a écouter Quelques frases Et on va a dire Si les Si les frases Que on va a écouter Son pronunciadas Avec l'enchement Consonantique Vamos a decir Si las palabras Que escuchemos Si las frases Que escuchemos Están pronunciadas Con el encadenamiento Consonantique Entonces Tenemos Dos ejemplos A y B Ambas dicen El me lleva El la lleva El la lleva en moto O lo lleva en moto Il le men Al moto Il le men Al moto Y la segunda Dice Il le men Al moto Es decir Que en la segunda Hay una pausa En la segunda No hay encadenamiento Consonantico En cambio En la primera En la A La E Del verbo Emene Del verbo llevar Y la E Del en Del en moto En Al moto Se juntan Il me men Al moto Il me men Al moto Il me lleva Il la lleva Al moto Il le men Al moto Muy bien Il le men Al moto Vamos entonces A escuchar Las frases Siguientes C'est 47 C'est 47 Es decir Que no hay encadenamiento Conconantico Escuchemos la tercera La C Si Elle conduise une voiture De Il prend un bus Il prend un bus Elle conduise une voiture Elle conduise une voiture Tenemos Conduire La conjugación del verbo Conduire Ellas conducen El conduise Y el artículo indefinido Una 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 Un carro Entonces Ustedes que creen La T La T De 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 Conduire De De la Conjugación Para ellas Se une con la U Lo voy a poner de nuevo Y vamos a escuchar Si la persona que habla dice Elle conduise Une voiture Ou Elle conduise Tu voiture Es decir Que esa T Vamos a ver si esa T De conduise Se pronuncia O no Escuchemos de nuevo Tu En moto Si Elles conduisent Une voiture Qu'est-ce que vous pensez Oui Oui Je crois que No Escuchemos de nuevo Elle conduise Une voiture Ou Elle conduise Tu voiture Il l'emmène En moto Si Elle conduise Une voiture Elle conduise Une voiture No No Muy bien Muy bien Bien Daniela Elle conduise Une voiture Es decir Que como la mayoría De las veces La última consonante O el último sonido Consonántico De una palabra En francés No se pronuncia No se pronuncia Muy bien Escuchemos la siguiente Ils prennent un bus Tenemos De nuevo La conjugación En plural Del verbo Prendre Ils prennent Ellos toman Un bus Un bus Un bus Entonces vamos a decir De nuevo Si la T De pren Se pronuncia O no Alors On va dire Si on a écouté Ils prennent un bus Ou Ils prennent un bus On y va Qu'est-ce que vous avez écouté Ils prennent un bus Ou Ils prennent un bus Est-ce que vous êtes d'accord Avec du vent Oui Ils prennent un bus Oui Muy bien Excelente La suivante Ils viennent à pied Ellos vienen à pied Ils viennent A pied Ellos vienen à pied De nuevo La conjugación Termina en En-t Ellos Vienen à pied Entonces de nuevo Vamos a decir Si Escuchamos Ils viennent à pied Ou ils viennent à pied Ils viennent à pied Ils viennent à pied Ils viennent à pied Si Ils vendent une moto Si Ils vendent Est-ce que la lettre T est prononcée ? 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 Si Ils prennent un train Ils prennent de nuevo Ellos toman un train Un bus Un bus Un train Un train Ils prennent un train Un train De nuevo ? Nada No se prononcée la T Ils prennent un train H Ellos rentrent en métro Ellos rentrent Ellos rentrent Ellos vuelven Métro Oui, en métro Ellos rentrent En métro Aquí Bueno, vamos a decir Si hay encadenamiento o no Vamos a decir Si rentre Está separado de un Si la persona dice Ellos rentrent en métro O Ellos rentrent en métro Si se separan las dos Hílabas Escuchemos de nuevo Ils prennent un train H Ellos rentrent En métro Ellos rentrent En métro Muy bien Entonces en este caso Si se separan Se hace una pausa Ellos rentrent En métro Y si estamos hablando Más rápido Entonces esas dos vocales Se unen Ellos rentrent En métro Muy bien Aquí No podríamos diferenciar Si se está hablando En singular O en plural Porque como ustedes saben La última El último sonido Consonántico No suele pronunciarse O vocálico Si tenemos una Ø Entonces decir Ella Vuelve A casa El ronjo Una sola El ronjo Es lo mismo Que decir Ellas vuelven El ronjo Porque la última ENT No suele pronunciarse Entonces solamente Solamente Sabemos Si se habla De singular O plural Por el contexto El ronjo El ronjo De la misma manera Ahora Si el verbo Siguiente Por ejemplo El verbo Estudiar Para ella Para ella Decimos El Etudji El Etudji Y para ellas Decimos El El Etudji La S Se junta Con la siguiente E Entonces en singular Decimos El Etudji Se juntan Las dos E Y para el plural Decimos El Etudji Ella estudia Ellas estudian Ahora si sabemos Que estamos hablando En plural Porque la S Pronunciada De ellas Me indica Que estamos hablando En plural El Etudji El Z Muy bien Bueno Continuamos Vamos a Escuchar Varias frases Y vamos a decir Si escuchamos La de Gauche La de La izquierda O la de La derecha Entonces Se las voy a Bueno Las vamos a escuchar Entonces Para la primera Tenemos Y para la segunda Tenemos Para la primera Para la primera Él miente todavía Él todavía miente O Él monte Él monte Encore Él grandiz O Él también Crece O Él grandiz O Ellos también Crecen Él finit Aujourd'hui Él termina Hoy O Él finisse Aujourd'hui Ellos termina Hoy Él plaît Enormément O Él plaise Enormément Él lui dit Au revoir Au revoir Él perd Au revoir Él perd Au revoir Au revoir Vamos a ver Entonces Quelle de las dos Frases Escuchamos Escuchamos Como siempre Escuchamos una primera Si le constat Y El Exercice 2 Page 28 Muy bien, ahora sí, un par un. Vamos a escuchar uno por otro lado. Exercice 2, page 28. A. Ils construisent une maison. B. Il ment encore. La primera o la segunda? La primera. Muy bien. Para la segunda decimos, il monte. Il monte encore. Muy bien. C. Il grandit aussi. C. Il finis aujourd'hui. Il finis aujourd'hui. Il finis aujourd'hui. E. Elle plaît énormément. Première. Oui, très bien. Elle plaît énormément. Muy bien, Daniela. Elle plaît énormément. Porque para la segunda decimos, il plaît énormément. F. Elle lui dit au revoir. J. La première. Première. Oui, Marie. Première. Oui, un tout. Très bien. Il lui dit au revoir. J. Elle perd au jeu. Première. Première. Muy bien, excelente Entonces usualmente la última letra no se pronuncia Cuando estamos hablando en plural La última ENT de ellos o ellas La conjugación en presente de ellos o ellas No se pronuncia Solamente conjugamos Conjugamos, pronunciamos Hasta la última consonante Justo antes de la terminación ENT La consonante que está justo antes de la terminación ENT Mientras que cuando estamos hablando en singular Esa consonante que sí pronunciamos en plural No se pronuncia al singular Muy bien Bueno, lo que vamos a hacer en este momento Es que vamos a escuchar las frases que tenemos aquí Y vamos a notar si hay enchaînements Solamente eso, vamos a escuchar Estas son preguntas que ustedes ya conocen Escuchemos Exercice 3 Page 28 A Muy bien Muy bien, entonces La última E de cada... Bueno, si tenemos una consonante y una vocal se unen usualmente Y si tenemos dos vocales también se unen Muy bien Y aquí igual Y aquí igual C'est que c'est pour une Pas ça Par ici Donc un menu du jour Avec un ver de blanc Écoutez Exercice 4 Page 28 A Pour une personne B Face à la mer C Par ici, je vous prie D Donc un menu du jour E Avec un ver de blanc Y aquí De la même manière Je vais à 5 euros Ça coûte 15 euros Ça fait 12 euros Ça va 9 euros C'est 17 euros Et il manque 8 euros Usualmente Cuando estamos hablando del 9 9 El número 9 9 Ese 9 termina en F 9 Pero cuando esta F Está seguida de una vocal Pero solamente Cuando estamos hablando de este número Cuando el 9 Está seguido de una vocal Esta F No se pronuncia como una F Sino como una V 9 euros Escuchemos Exercice 5 Page 28 A Tu as 5 euros B Ça coûte 15 euros C Ça fait 12 euros D Ça vaut 9 euros E C'est 17 euros F Il manque 8 euros Muy bien Muy bien Vamos a escuchar Les 58 58 Oui Leçon 7 Page 30 L'enchaînement vocalic 1 Ilem Ilem Marie Edith De Ilem Marie Edith Muy bien Entonces tenemos dos frases Tenemos Ilem Ilem Marie Edith Es decir Que es la misma Ilem Marie Edith U Ilem Ilem Marie Edith El ama a Marie Edith O El ama a Marie Y a Edith Vamos a ver entonces Cual escuchamos primero Ilen Marie Edith U Ilen Marie Edith Vamos entonces a ver Que frase corresponde Que frase corresponde A quelle imagen Escuchemos Leçon 7 Page 30 L'enchaînement vocalic 1 Ilem Marie Edith 2 Ilem Marie Edith Leçon 7 Page 30 L'enchaînement vocalic 1 Ilem Marie Edith 2 Ilem Marie Edith Alors Que es que vous pensez Que dijeron La primera Ilem Marie Edith Muy bien Marie Edith Oui Le fait Très bien Salut Bon Alors Pour la première Frase Quand Estamos Hablando De la primera Frase A que Imagen Podríamos Relacionar Esa Frase La Première Oui A la primera Muy bien Y en la segunda Y en la segunda Edith El ama Marie Y el ama Edith Recordemos que Recordemos que Bueno Recordemos En francés El verbo Amar No tiene la preposición A Yo te amo A ti Si no Yo Como se dice Yo Amarte O si No tenemos No tenemos la preposición A Por eso Por eso Se dice En esta frase En estas dos frases Il est Il est Marie Y no Il est Amar Il est Marie Muy bien Alors De combien de femmes De combien de femmes Est-il amoureux De quantas De quantas mujeres Est-elle enamorada En la primera Un o deux Primera Un A Un Y Y Por la deuxième Du De Muy bien Entonces En 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 la primera frase Entendemos Menos sílabas Escuchamos menos sílabas Que en la segunda frase Entonces Aquí tenemos Un encadenamiento vocálico Cuando De Voyel De Voyel Cote a Cote pronuncié Dans Dos Sílabas Mais Dans La Meme Sufl Son Dos Vocales Que están De lado A Lado Pronunciadas En Dos Sílabas Pero Que son Que van En El Mismo Sufl Significa Soplar Entonces En El Mismo Como Se Dicen En Mismo Soplo Yo Sopla El Hecho Es Que Están En La Misma Sílaba Entonces Para la Primera Tenemos Marie Edith Es decir Que la E Con la Que termina Marie Y la E Con la Que empieza Edith Son una Sola Marie Edith Muy bien Muy bien Mientras Que La Segunda Marie Y Edith Si Si hay Una Pausa Porque Hay Solamente Solamente Dos E Son Encadenadas Marie E Edith Marie Edith Edith Muy bien Bueno Aquí tenemos Entonces Aussi Des Exercices Aquí tenemos Entonces También Buenos Exercicios On va Maintenant Como On l'a Fait Déjà Avant On va Écouter Et On va Aussi Noter Les Enchaimans Vocal Pascal Vamos a Estir Vient Aujourd'hui Où Pascal Vient Aujourd'hui Non Il Vient Après Demain Il Est Parti En Avance Non Il Est Parti En Retard Frédéric Est Arrivé Hier Non Il Est Arrivé Avant Tierra Vamos Entonces A Escuchar Y Vamos A Notar Los Encadenamientos Vocálicos Y Los Consonanticos También Que Los Acabamos De Trabajar Attendez Leçon 7 C'est La Piste 64 64 Exercice Exercice 6 Page 32 A Pascal Vient Aujourd'hui Non Il Vient Après Demain B Il Est Parti En Avance Non Il Est Parti En Retard C Frédéric Est Arrivé Hier Non Il Est Arrivé Avant Hier Muy Bien En Algunas Ocasiones Podemos Unir Las Las Consonantes Finales Con Las Vocales Iniciales Por Ejemplo En La Primera Podríamos Decir Pascal Vient Aujourd'hui Pero Eso Suena Extraño O sea Si no Se Entienden Pero Esto A Esto Se Le Llama Y No Pues Bueno No Es No Es No Es No No Es Adecuado De Todos Modos Estas Son Cosas Que Vamos Adquiriendo Mientras Mientras Aprendemos La Lengua Entonces Si Si Algo Si Hay Que Unir Las Consonantes Finales Con Las Vocales Iniciales Háganlo Porque Practicamos Y A veces Es Válido Por ejemplo En la Última En la C Donde Dice Frédéric É Arrive Hier También Podríamos Decir Frédéric É Arrive Hier También Estaría Válido Decirlo Y No Suena Mal Está Bien No Il Est Arrivé Avant Hier La T Il A Se Un Avant Hier Muy Bien Bueno Si On A Écoutez On va Répéter Et On va Transformer A L'oral Comme Dans L'exemple Qu'on A Déjà Bien Donc A A L'esqueda Los Tenemos Un Plural Entonces A la Derecha Los Vamos A Poner En Singular Tenemos La Conjugación Del Verbo Que Verbo Es Ese Ale Muy Bien Ellos Van A Al O Il Va Al Entonces En La Primera Il Va Y En La Segunda Vamos A Decir Va Ellos Van Ella Va El Va Ellas Van Ella Va Vamos Entonces A Transformarlas De De Cingular De Por De Muy bien Vamos a Vamos a Escuchar Las Dos Primero Exercice 7 Page 32 A Ils Vont Alger Transformer Il Va Alger B Ils Vont Athènes Transformer Il Ils Vont A Oslo Transformer Ils Vont Oslo D Elles Vont Amsterdam Transformer Ellos van a Amsterdam. Ellos van a Istanbul. Transforme. Ellos van a Istanbul. Ellos van a Edimburg. Transforme. Ellos van a Edimburg. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que si tengo volante, yo les voy a decir la frase plural y ustedes me la van a dar singular. Entonces me gustaría que todos participaran, pero solamente los que quieran hacerlo. A los Kiko Most. Yo se las doy en singular y ustedes me la dan en plural, ustedes me la dan en singular, como en el ejemplo. Bueno, vamos a empezar entonces con Marie. Luego seguiremos con Daniela, con Nadia, con todo el mundo. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Marii, amor. Marii, ils vont. Ils vont a Athènes. Il va a Athènes. Très bien. Daniela, ils vont a Oslo. Il va a Oslo. Très bien. Indi, elles vont a Amsterdam. él va él va en sturdon très bien pereza on va à istanbul il va elle va à istanbul ils vont à edinbourg elle va à edinbourg on va écouter répéter et on va transformer à l'oral comme dans l'exemple alors, nous avons la conjugation du verbe être en presente et nous avons un adjectif donc nous allons changer un adjectif pour le autre nous allons unir alors, nous avons la première elle est belle et adorable en la seconda, nous allons dire elle est douce et attentive et ainsi de suite nous allons écouter c'est 66 exercice 8, page 32 elle est belle transformée elle est belle et adorable elle est douce transformée elle est douce et attentive c elle est drôle transformée elle est drôle et attachante t et sympa transformée il est sympa et agréable e il est marrant il est marrant transformée il est marrant et inventif f il est charmant transformée il est charmant il est charmant et élégant très bien très bien très bien la idea de este exercicio es que intentamos bueno eso ustedes ya lo conocen que muchas veces cuando tenemos un adjetivo que termina en t si esa t va seguida de una e la t se pronuncia si no no como en marrant y charmant no decimos marrant porque no hay una e decimos marrant y decimos charmant y aquí en la c donde dice attachant decimos attachant y no attachant porque primero estamos hablando de una mujer y es por eso que tiene una e al final entonces si estamos hablando de un hombre decimos attachant y si estamos hablando de una mujer decimos attachant vamos a hacer entonces el mismo ejercicio que hicimos anteriormente yo les voy a dar el primer el primer adjetivo yo les voy a dar los dos como en el ejemplo el es belle el es belle y adorable es que vous êtes prêts o que vous voulez le faire oui d'accord Duván je vais commencer avec toi Duván el es doce el es doce y adjetivo Duván elle es drôle Elle es drôle marron et inventif il est charmant il est charmant il est charmant et allemand muy bien si estuviéramos me equivoco si estuviéramos en la última si no estuviéramos hablando de il sino de el que diríamos que diríamos como le pronunciaríamos elle elle charmant il est charmant et elegante bueno y muy bien escuchemos entonces estas últimas frases de nuevo notando los encadenamientos vocales y los y los consonánticos y los ejercicio 9 page 32 a elle vient après le dîner b combien en voulez vous c il va alexandrie d michael attend dehors e elle a apporté un bouquet f il est beau et intelligent et intelligent il est beau il est beau et intelligent une 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 seconde entretien correcto entonces bueno tenemos varias frases varias varias palabras que son encadenadas entonces tenemos qu'est-ce tenis en revés aussi sa sœur et elle passent de soirée à bavarder dans le noir et à imaginer ce qui les attendent entonces tenemos los los encadenamientos misa sa sœur e sa sœur de soirée pronunciamos la s con la que termina y la s con la que se empieza como si fueran una sola y en la última en la última frase imagine ce qui les attendent les attendent oui el artículo le les attendent les attendent la s pero como esa s sabemos que no se pronuncia no decimos les decimos le pero como tenemos una vocal después entonces ahora si decimos les attendent muy bien bueno ahora vamos a escuchar varias frases y vamos a decir si son sanguilier o si son plural entonces si esta frase esta frase está el ejemplo es singular el écoute la radio si fuera plural se diría el écoute la radio ellas escuchan la radio el écoute la radio y el verbo écoute con la termina en el verbo muy bien escuchamos entonces el ejemplo ejercicio 1 page 34 1 el écoute la radio y le escucha toujours todo si ellas aiment el 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 d él étudie en Allemagne e él enregistre un album f él énerve leurs grands parents muy bien ahora escuchemos entonces una por una el ejemplo ejercicio 1 page 34 a él écoute la radio b él les oublie toujours tu él oublie ui se pluriel muy bien él oublie toujours tu ellos olvidan siempre todo él oublie toujours tu les voy a escribir la frase él oublie toujours tu él oublie si estuviéramos hablando en singular se diría nil oublie escuchemos la siguiente c elles aiment se lever très tôt d il étudie en elles aiment se lever très tôt ayer les encantan levantarse muy temprano elles aiment se lever très tôt je vous mary c'est plus riel muy bien elles aiment se lever très tôt si estuviéramos hablando de singular se diría el m el m se lever très tôt continue en Allemagne elle enregistre un album en Allemagne zem se lever très tôt il étudie en Allemagne il étudie en Allemagne il étudie en Allemagne c'est singulier c'est singulier oui c'est singulier muy bien il étudie elle étudie en Allemagne il étudie il étudie en Allemagne si voilà plural c'est il comment il est plural c'est très bien Marie il étudie en tout le 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 on continue elle enregistre un album elle enregistre grava enregistre elle enregistre un album c'est ça c'est quoi ça c'est pluriel singulier muy 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 bien c'est sanguilier el enregistre y les voy a copiar el verbo grabar el enregistre del verbo enregistre y el plural ils ils enregistre ils graban ils enregistre escuchemos creo que nos falta una ils énervent leurs grands parents ils énervent et non han l'autre non l'autre oui bien c'est pluriel alors au singulier on dirait ils énervent mais en pluriel on dit ils énervent très bien les repito entonces que solamente se percibe la diferencia de si es singular o plural cuando el verbo empieza por vocal porque si decimos por ejemplo el parler singular o plural no se siente la diferencia porque el verbo parler no empieza por una vocal empieza por una consona entonces solamente se percibe la diferencia por el contexto porque el último sonido consonántico no se pronuncia a pesar de que se escribió en diferente lo mismo sucede con ellas o ella el parlo el parlo muy bien sigamos sigamos bueno hay algunas liaisons hay algunos enlaces que son obligatorios que son obligatorios algunos no como les decía ahorita a veces podemos unir a veces no o sea es decir que muchas veces si unimos o no está bien pero hay veces que si unimos está mal o si no unimos también está mal porque hay que hacerlo entonces cada vez que tengamos una una chifra un chifra un número ese número debe enlazarse es decir la última consonante de ese número debe enlazarse con la vocal siguiente entonces tenemos el primero marie marie tiene un año marie a ano esa última n se une con el con la vocal a de la palabra siguiente ustedes saben que la última n en francés no se pronuncia en una palabra pero cuando tenemos una vocal después si se pronuncia en la mayoría de los casos como en los números marie a ano ella tiene un año chloe a deux ans esa última s ustedes saben que dos se dice de y no dos se dice de pero como tenemos una vocal después no decimos chloe a deux ans sino que decimos chloe a deux ans se une la x con la a eso pasa siempre con los números es obligatorio es obligatorio le a a tres ans estien a seis ans patrick a nueve ans arthur a dix ans est-ce que tiens exercice 2 page 34 a marie a un an b chloe a deux ans c léa a trois ans d étienne a six ans e patrick a neuf ans f arthur a dix ans bueno y aquí dice de vingt an e heure le f de neuf se prononce ve antes o delante de años y horas la f de nueve se pronuncia como una ve decimos neuvan son las nueve horas il est neuvheure y no il est neuvheure il est neuvheure siempre sucede con horas y años muy bien aquí entonces de nuevo tenemos liaisons que son obligatoires enlaces que son obligatorios sucede siempre entre los artículos definidos o los artículos indefinidos o partitivos es decir le los o las y de unos o unas siempre entre el artículo definido o indefinido y el nombre el sustantivo que empieza por vocal hay una liaison hay un enlace entonces tenemos prends des abricots achète des oranges il faut des baignons tu aimes les asperges j'adore les amandes sabemos que decimos de unos o unas y que decimos le los o las pero cuando dice de y ese le más seguido de una vocal la s si suena escuchemos exercice 3 page 34 a prends des abricots b achète des oranges c il faut des oignons d tu aimes les asperges e j'adore les amandes muy bien bueno y aquí vamos a hacer vamos a hacer esta para que para que terminemos se me fue muy rápido no me no me ahí sí me alcanzó justo me alcanzó bueno entonces aquí tenemos otra otro enlace que es obligatorio después de los adjetivos con el nombre que le sigue les ans obligatoires après les adjectives avec le nom qui suit veamos con ejemplos c'est un très bon élève es un buen alumno c'est un très bon élève c'est un très grand ami c'est un très petit espace j'achète plusieurs articles je prends quelques affaires je n'ai aucun appétit recordemos que el je el yo a veces se pronuncia como escuchemos o se pronuncia muy rápido c'est un catorce exercice 5 page 34 a c'est un très bon élève b c'est un très grand ami c c'est un très petit espace t j'achète plusieurs articles e je prends quelques affaires f je n'ai aucun appétit muy muy bien entonces usualmente decimos bon grand petit plusieurs quelques et aucun pero como están seguidos de una vocal decimos bonne leve grand ami grand ami petit espace plusieurs articles quelques affaires y aucun appétit esas últimas consonantes si suena muy bien je sais pas je sais pas si si vous savez de question cómo les pareció la clase de hoy cómo se sintieron aquí aquí tienen más más audios y más ejercicios por si los quieren hacer merci pro très bien bon entonces bueno ustedes tienen el material para que lo miren y practiquen para que mejoremos cada vez más nuestra pronunciación en francés c'était très intéressant merci bon c'est avec grand plaisir on se voit demain oui on se va demain merci beaucoup merci beaucoup demain demain bon demain merci demain demain merci beaucoup demain merci pro demain salut demain 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 si yo sabía que te iba a gustar yo pensé en ti yo dije esto le va a gustar a van d t pas y y y y